muy buenos días qué gusto saludarles esta mañana de sábado 6 de septiembre qué maravilloso sábado que el señor nos ha dado como una muestra de su amor por cada uno de nosotros el devocional de este día lleva por título a talía cuando a talía madre de ococías vio que su hijo había muerto tomó medidas para eliminar a toda la familia real segunda de reyes 11 1 si jezabel es una de las peores mujeres que aparecen en el relato bíblico a talía es peor por querer el trono ante la muerte de su hijo ococías ella manda a matar a toda su familia y todo por tener el poder la locura del pecado no tiene límites a talía no mató con sus manos a sus familiares lo hizo a través de otros eso nos lleva a pensar en la obediencia ciega que a veces ofrecemos a líderes que no la merecen y en que por más que sea difícil de entender mucho menos de aceptar hubo gente en el palacio real que apoyaba a esta mujer en el poder de otra forma nunca habría conseguido gobernar al pueblo durante seis años muchas veces nosotros no no realizamos el acto pecaminoso pero lo apoyamos no nos animamos a ejecutarlo por miedo pero disfrutamos viendo al otro cometerlo compartimos espacio y tiempo con el pecado nos deleitamos escuchando imaginando soñando con el pecado obviamente eso también es pecado cristo nos enseñó en el sermón del monte que somos tan culpables como aquel que lo ejecuta cuando joás era presentado como rey delante del pueblo a talía grita que fue traicionada no podemos discutir que tiene razón pero tampoco podemos olvidar que ella era una asesina esa reacción es tan humana el error del otro es tratado con toda la severidad que nos parece que merece nuestro error ni siquiera es mencionado jesús habló de la paja en el ojo de tu hermano justamente revelando este tipo de actitud cualquier error que el otro cometa será peor que el mío por lo menos para mí y será más digno de punición mi error porque es mío no es tan grave ni tan indigno ni tan alevoso a talía la reina asesina pasa por el relato bíblico dejando una mancha de sangre derramada y una visión equivocada sobre lo correcto y lo equivocado ante los ojos de los hombres y de dios y tú que dejarás como legado de tu vida podrías comenzar hoy reconociendo delante de dios y de aquel que ofendiste que tu pecado es tan terrible como aquel error que te ofendió oremos amoroso padre celestial gracias señor porque a través de tu palabra nos motivas para que podamos reconocer nuestros pecados para que huyamos de él para que cuando el pecado esté cerca podamos aferrarnos más a ti y decir un escrito está ayúdanos a alejarnos a no participar del pecado y a llamarlo siempre por su nombre pero sabemos que solos no lo podemos lograr necesitamos de tu ayuda ayúdanos a salir vencedores en el nombre de jesús amén muchas gracias por haberme acompañado desea un lindo sábado para cada uno de ustedes nos encontramos mañana aquí en reflexiones matinales puntocom reflexiones matinales dios te bendiga y 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